La maestría en Economía Aplicada El objetivo es formar recursos humanos de alto nivel que sean especialistas en el análisis y comprensión de los fenómenos económicos. La maestría en Economía Aplicada en el Colegio es un programa de dos años. El primer año sobre todo se enfoca más en la parte de las clases y el segundo año en la investigación. En el primer año el programa está dividido en cuatro áreas, que es el área de teoría económica, métodos cuantitativos, desarrollo económico y análisis regional y métodos de investigación en economía. Dentro de estas áreas se toman ya las materias específicas, que vienen siendo la microeconomía, las macroeconomías, las matemáticas y así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!